Hola amigos, durante estos días los signos de Aries, Leo y Escorpio se centrarán en aquellas actividades que tengan relación con su ámbito laboral, pero sobre todo económico. Cáncer y Sagitario se encontrarán con ganas de innovar y obtendrán grandes éxitos a nivel laboral. Los demás signos tendrán que enfrentarse a ciertos obstáculos, pero de los cuales van a salir muy reforzados. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, entréis en una semana marcada por unos tránsitos planetarios muy importantes. Por poco que os esforcéis, todo irá encontrando la solución adecuada. Además, el tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda refuerza todo lo que tenga relación con el ámbito laboral y económico. Además, vais a notar cómo el universo os devuelve en forma de agradecimientos todo el esfuerzo que habéis realizado en meses anteriores. Serán unos días muy importantes para que tomen forma esos cambios que deseáis dar a vuestra vida, bien un cambio de casa o residencia o bien un cambio de trabajo. Además, Mercurio os envía unos buenos aspectos potenciando vuestra mente y ello os va a venir muy bien a aquellos que os dediquéis al estudio, sobre todo los que estéis en espera de exámenes. Aquellos que estáis iniciando una nueva etapa laboral, entraréis en un periodo de suerte. A nivel sentimental, aquellos que estabais atravesando por centos momentos agridulces en la pareja, notaréis como poco a poco la situación entra en un periodo de calma, mejorando la comunicación entre vosotros. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito solar por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia. Además, contáis con varios tránsitos como es el de Venus, vuestro planeta regente, y Mercurio. Entráis en una semana donde tendréis a conseguir aquello que tanto deseáis. Vais a notar como los distintos ámbitos de vuestra vida la situación mejora y os va a proporcionar cierta seguridad sobre vosotros mismos. Todo aquello que deseéis comenzar, tanto si tienen que ver con nuevos proyectos en trabajo o buscar uno nuevo, intentar dedicarle su mayor tiempo posible. Si es por un nuevo contrato laboral, no decaigáis, pues es un tiempo muy importante para llevarlo a cabo. Este nuevo ciclo que se inicia con vuestro cumpleaños va a ser muy importante. A nivel sentimental, aquellos que estéis atravesando por una crisis que os ha afectado de alguna forma, pero que fue muy fuerte, saldréis reforzado, y vais a notar como se abre un nuevo mundo ante vosotros. Si te encuentras solo, alguien puede estar muy cerca de ti, y a partir de estos días comenzaréis una relación que resultará muy importante de cara a vuestro futuro. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, estos días tendréis que hacer frente a ciertas dificultades y obstáculos que van a aparecer en vuestra vida. Estaréis en los primeros días de la semana sometidos a una gran presión, debido a los fuertes expletos planetarios que recibiréis en este tiempo, de varios tránsitos que se están produciendo en vuestra casa doceava, aunque poco a poco los iré resolviendo y saliendo de este caos, pues a partir de estos momentos surgirán cambios que van a resultar muy favorables. Quizás toda esta situación os obliga a una profunda transformación interior que os va a fortalecer y os va a llevar a realizar también cambios a nivel laboral. Pueden tener que ver con un cambio de trabajo o quizás un ascenso a nuevos contratos. Además, vuestra economía también se va a ver fortalecida. En el amor vais a estar protegidos por el tránsito de Venus, por vuestro signo que os va a ayudar a nivel de las relaciones. Y no solo os vais a sentir mejor con vosotros mismos, si también con los que os rodean, amigos, familia, pareja, notaréis que como por fin el equilibrio entra en vuestra vida. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibiréis en estos días del sol y mercurio en tránsito por vuestra casa doceava harán que entréis en un momento donde vais a intentar iniciar cambios. También puede afectar a vuestros sentimientos, pero ello os va a venir muy bien. Os va a ayudar a potenciar aquellas cualidades que os hacen diferentes ante los demás. Todas aquellas decisiones que toméis en estos días van a resultar muy favorables para vuestro futuro. Os van a tocar vivir grandes oportunidades a nivel laboral. Quizás a algunos os guste realizar cambios, atrayendo mejoras también a nivel de la economía. Además, como sois un signo que os gusta dar pasos firmes y seguros en todo lo que lleváis a cabo, estos días tendrá una repercusión muy importante para vosotros. Notaréis como gozáis de una fuerte intuición que os llevará a seguir el camino acertado. A nivel de la salud, debéis cuidaros un poco, tanto a nivel de la alimentación como quizás realizar algún ejercicio físico. La suerte os va a acompañar en estos días. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el sol en tránsito por vuestra casa décima y los armónicos aspectos que vais a recibir en estos días de Marte, Venus y Júpiter, favorecerán todo lo que tiene que ver con vuestras aspiraciones, sobre todo a nivel laboral, favoreciendo que consechéis éxito y vais a salir muy beneficiados a partir de ahora. Serán unos momentos en los que desharéis dar cambios y estos van a resultar muy afortunados para conseguir vuestros objetivos, tanto si tienen que ver con vuestro trabajo. Además, vais a notar como poco a poco desaparecen los obstáculos que estaban existiendo en vuestro camino y os estaban impidiendo conseguir esos objetivos que os habíais marcado. A nivel personal vais a notar como una gran fuerza interior os invade y sobre todo os va a ayudar a recuperar la confianza de vosotros mismos. Nadie va a poder con vosotros ni contra vosotros. A nivel sentimental quizás os toque poner fin a esos desacuerdos que estabais teniendo con vuestra pareja, pues a veces queríais imponer vuestro criterio sobre todas las cosas y ello provocaba luchas. A nivel de salud debéis cuidaros un poquito más. Poco a poco notaréis como recuperaréis de todas vuestras pequeñas dolencias. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entráis en una semana muy importante para los Virgos. Serán unos días donde el tránsito solar por vuestra casa novena os abre ante importantes novedades en el que van a aparecer sobre todo en el terreno laboral. Muy importante para aquellos que os estéis a la espera de un nuevo contrato. Aunque por otro lado os queda una etapa para superar pequeños baches y luchas. Los buenos aspectos que vais a recibir de varios planetas con vuestro signo os van a llevar a daros cuenta que por fin vuestros esfuerzos van a dar el éxito que vosotros deseáis. En cambio, a nivel de vuestras relaciones la situación va a estar un poquito más calmada. Pequeños contratiempos que tendrán quizás una solución. Quizás tengáis que dedicarles un poco más de tiempo a vuestra pareja, pues a veces la falta de comunicación entre vosotros os lleva a pequeños distanciamientos. A nivel de la economía la situación mejora. Hasta podréis realizar una compra que tanto deseáis y os va a resultar muy ventajosa. También dedicáis un poquito más de tiempo a ordenar y cuidar vuestras cuentas evitando desfases entre los gastos y los ingresos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, entráis en una semana en las que vais a notar como poco a poco todo resulta más favorable para vosotros. Eso sí, no exento de cambios que se pueden originar a vuestro alrededor, muchos de ellos por gastos a los que tendréis que enfrentaros y que llegan por sorpresa. Pero los vais a poder hacer frente y vais a notar como la seguridad económica se instala en vuestra vida. Comenzando una etapa más tranquila, pero será a nivel sentimental donde quizás tengáis que hacer un poquito más de casa a vuestra pareja. Esta va a necesitar un poquito más de atención. Un pequeño obsequio va a resultar muy importante, pues la persona con la que compartes tu vida se va a sentir muy halagada, sobre todo por esas pequeñas atenciones. A nivel de la economía debes intentar centrarte más en ella. La planificación va a resultar muy importante para que no surjan sorpresas, equilibrando los gastos y los ingresos. Aunque estos días quizás puedas recibir un dinero con el que no contabas que te va a venir muy bien. En salud intenta planificarte algo más de ejercicio físico porque te va a venir muy bien, sobre todo para que esta mejore y te lo va a agradecer. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes aspectos que recibes en estos días de Venus y Júpiter os llevarán a tomar decisiones muy importantes respecto a vuestra vida, sobre todo porque van a traer el éxito a vosotros. Además, los infujos favorables de Mercurio te abrirán a un tiempo donde tu relación social va a tomar un rumbo más positivo. Algunas de esas personas que quizás vas a conocer van a tener una interrelación social muy importante contigo que te va a llevar a conseguir un triunfo y quizás te lleva a crecer a nivel laboral. A nivel de las relaciones en general te vas a mostrar más abierto y cordial y notaréis como ciertos enfrentamientos que tenéis con vuestro entorno desaparecen. Ciertas personas que antes estaban alejadas vuelven hacia vosotros y van a querer compartir momentos de ocio y alguna de ellas se puede convertir en una gran amistad. A nivel laboral será un momento muy importante porque os van a llegar nuevas ofertas de trabajo o quizás un ascenso en el que ya tenéis. A nivel de salud, estos días podríais notar pequeñas molestias en las articulaciones, cuidaros un poco y a nivel de la economía, por fin la situación se equilibra. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entráis en un momento muy importante y decisivo para vuestra vida. El tránsito del sol y urano por vuestra casa sexta os dará mayor protagonismo en todo lo que tiene que ver con vuestro mundo laboral. Poco a poco desaparecen las circunstancias adversas que lo estaban entorpeciendo. A nivel sentimental la situación será más suave, pues los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de Venus desde Géminis harán que se fortalezcan las relaciones, aumentando el entendimiento entre vosotros, atrayendo la felicidad sobre todo a vuestra vida. Además os va a afectar de forma más positiva la relación que tenéis con vuestra pareja. La paz y la felicidad comenzarán a formar parte de vuestro día a día. En estos momentos algunos de vosotros quizás os plantearéis un matrimonio y en salud vais a notar una gran mejoría, sobre todo si estáis pendientes de una operación quirúrgica porque esta va a salir con éxito. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque estos días encontraréis un poquito incómodos e intranquilos, ellos debido a que por vuestra casa doceaba se encuentran transitando dos de los planetas más incómodos, Marte y Saturno, y os exponen a peligros. Esto os va a afectar tanto a nivel personal como en el ámbito laboral. En el personal aparecerán enemigos ocultos que os van a poner trabas en el camino causando ciertos problemas que aunque en un principio penséis que son para mal, tienen un trasfondo positivo, pues os va a hacer ver quiénes son esas personas y poder sobre todo alejarlas de vuestra vida. A nivel sentimental buscaréis refugio en la familia, pero también en la pareja. Aquellos que os encontréis solos va a ser por poco tiempo, pues alguien va a aparecer en vuestra vida que os hará vivir momentos muy felices. Poco a poco vais a notar como los malos momentos vividos desaparecen entrando en una etapa más feliz. Unos días alejados de vuestro entorno o de descanso os van a venir muy bien. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, acuario, los buenos aspectos que riduís en estos días de varios planetas, el sol, mercurio y urano, os abren ante vosotros nuevas e importantes circunstancias que aparecerán en vuestra vida. Estas van a resultar muy importantes, os protegerán ante situaciones muy controvertidas que os había tocado vivir en semanas anteriores y os va a ayudar a solventar todas esas situaciones de la forma más favorable posible posible. A nivel laboral se abrirán nuevos caminos, apareciendo nuevas oportunidades que van a hacer que la suerte entre en vuestra vida y será mucho más afortunado para aquellos que os dediquéis a trabajos creativos. Si estáis pensando en montar un negocio o cualquier otro proyecto por el que tengáis ilusión, veréis cómo conseguís la financiación adecuada para llevarlo a cabo. En el amor os había tocado vivir momentos increíbles tanto a nivel de pareja como familia, pero también amigos. Además estaréis cargados de un fuerte poder de persuasión y os mostraréis como unos grandes abductores, con lo cual todos van a caer rendidos a vuestros pies. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, aunque durante estos días el tránsito de Marte por vuestra casa cuarta os puede poner trabas a la hora de relacionaros con los que os rodean, vuestro poder de persuasión crecerá y ello os llevará a que os convirtéis en unos grandes negociadores. A nivel laboral van a aparecer nuevas oportunidades que van a hacer que la suerte entre en vuestra vida. Momento muy importante para aquellos que tengáis un trabajo de cara al público porque vais a saber atraer a la gente hacia vosotros y si sabéis aprovechar su benéfica influencia vais a recibir de varios planetas en estos días notaréis como todo mejora en todos los ámbitos. A nivel sentimental debéis tener cuidado con la sinceridad pues a veces es más dañina que benéfica pudiendo ocasionar algún problema con vuestra pareja pero en general digamos que la suerte os va a acompañar en estos días. Bueno y solamente me queda felicitar a todos los Tauros y como no suerte para todos en general.